¡Aquí está el vehículo! ¡Señorita, de acá! ¡Aquí está el vehículo! ¡Cuádate, cuádate! ¡Se empujan por qué se está haciendo! ¡Ahí está el patrullado de Serenazgo! ¡Aquí está bien, acá! ¡Acá está! ¡Ahí está! ¡No! ¿Ustedes no van a sacar las cosas que hay ahí? ¿Qué tiene? ¡No, no están viniendo! ¡Sí! ¡Acá el patrullado atrás de Serenazgo! ¡Séptimo, arriba! ¡Atrás sentado, séptimo! ¡Atrás sí, cómo están los señores! ¡Sube, sube! ¡Ahí sentado atrás, sentado ya! ¡Sentado, sentado! ¡Sientate, siéntate, siéntate, siéntate! ¡Sientate, siéntate! ¿No hay otra disociada? 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 ¿No hay? Es sábado, hoy día, pero... Me voy a llamar al gerente de Serenazgo Público. ¿Ya, un ratito? ¡Ahorita! Señora, cierra su establecimiento. ¡Ahorita! ¡No hay otra disociada! ¡No hay otra disociada! ¡No hay otra disociada! Ahorita, necesitamos a la policía acá en... ...de ser la confirmación... ¡Márdenas! ¡Márdenas! ¡Perdinando! ...de ser la policía... ...de ser la mail... ¡Márdenas! ¡Perdinando! ¡Perdinando! ...de ser la policía... Permiso. ...del hospital ciudadano y... ...y... ...porque hay bastantes... ...personales de banda en el interior. Suba, suba. ¡Yunia! ¡Es la gente! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.